El plan sanitario impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para salvaguardar la salud de la población ante el COVID-19 ejecuta por tercer día consecutivo 2.000 pruebas PCR en el municipio de San Salvador. Las cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica fueron ubicadas en el reloj de flores, en las fuentes Beethoven, frente a Metro Centro, en el Teatro de Cámara y en la Plaza Gerardo Barrios. Si usted ha estado en contacto con una persona que ha salido positiva o sospechoso de COVID, puede venirse a hacer la prueba, aun si no tiene síntomas. Y si usted tiene síntomas y quiere saber si es COVID o no, también se puede acercar. A todas las personas se les está realizando la prueba. Lo único que necesita traer es el DUI, número de teléfono, porque a través de vía telefónica se le entrega su resultado. Para realizarse la prueba de COVID-19, las personas deben presentar su documento único de identidad, brindar un número de teléfono y sus datos personales. Luego reciben los hisopos y un tubo para que se les practique la prueba. Solo di mi DUI, me llenaron la página, me dieron el frasquito, quizás ni 10 minutos menos, 5 minutos quizás me tardé en todo. Y en los dos porque le hicieron al niño también, yo me sabe que solo a mí me lo iban a hacer, pero le hicieron a él también. Los tamizajes comunitarios permiten a las autoridades de salud medir el comportamiento del virus. Y desde el pasado jueves hasta la fecha, se han realizado 6 mil pruebas a los capitalinos. La respuesta se entrega a más tardar en 72 horas. Personas que necesitan la prueba para poder viajar también se pueden acercar a los puntos de las cabinas y en el momento en que reciban su resultado por el call center, deben de decir que necesitan un resultado impreso y en ese momento se les van a dar las orientaciones necesarias a donde deben acudir para poder obtener un resultado en físico de la prueba que se han realizado. Las medidas tomadas por el gobierno del presidente Bukele en el manejo de la pandemia han sido reconocidas y catalogadas como exitosas por organismos internacionales, algo que le ha permitido al país que sea puesto como ejemplo a seguir para el resto de naciones del mundo.